En esa época había muchas personas que hablaban mucho de, qué sé yo, a nivel político, de hacer cosas, pero que toda esta conversación sufre acababa de alguna manera en una esquina o en un cafetín, como en esa época decían. Pero no había gente realmente comprometida con el asunto, o que hiciera algo. También me imaginaba yo dentro de esto a personas que yo había conocido, gente que a veces no creía en Dios, etc., y ya estaban casando por religiosos, estaban dedicándose a otras cosas, estaban hamburguesando, por así decirlo. Yo sentía esa pasividad, esas personas que de alguna manera me habían acompañado, me habíamos hablado, discutido, como que ya estaban volteando la esquina y estaban yendo a otro lado, digamos, en otra dirección, ¿no? Lo que hice fue, saqué solamente, para los músicos que saben, solamente saqué la canción tocando dos cuerdas, como si fuera un bajo, en una acústica, porque en esa época no teníamos instrumentos, yo tocaba una acústica de palo, e hice la melodía, y en base a esa melodía que es repetitiva, solamente son dos notas en realidad, un do y un mi, gira la canción. Ya cuando estuvo creciendo el tema, porque este tema lo llegamos a tocar en el concurso de rock no profesional, estuvo participando también Huicho, como tecladista, entonces, como se dice al César lo que es del César, él hizo el arreglo de teclado de Ya No Existes. La otra parte que a mí me gustaba mucho este tema es que tiene dos momentos bien marcados, un tema muy calmo, ¿no? un poquito sombrío, y luego una explosión muy fuerte de coro, ¿no? dramática. Mucho de eso tiene Joy Division, tiene mucho de catarsis, de momentos en los cuales él canta muy suave, y momentos en los cuales él explota y se vuelve como el colonizado, ¿no? Eso fue un poco, yo creo, la magia y, bueno, con los arreglos de Raúl a nivel de guitarras y la batería, que también fue una creación de Ulises, le dio esta onda, pues, bien introspectiva, ¿no? bien tenebrosa a la canción. Luego que ganamos el concurso, hubo una premiación que era la grabación de seis temas, y el estudio era muy bueno, pero nos dieron un horario de grabación que era el de las 11 de la noche, a partir de las 12 de la noche, eso era porque tenía un precio más cómodo el horario de 12 de la noche, para adelante, y el sonista también era un sonista que no conocía muy bien el equipo. En ese lapso, dos de la mañana, una cosa así, porque terminábamos tres de la mañana, muy tarde, era en Balconcillo, la victoria, este, el sonista cometió un error y grabó sin querer, todas las pistas, o sea, todas las pistas, todos los canales, de un momento de ya no existes, ¿no? Lo bueno fue que cuando él borró, lo borró a tiempo, o sea, justo como estaba metrónomo, borró con metrónomo, entonces fue un momento en que, ¡pap!, se borró, y cuando volvió otra vez, ¡pap!, volvió justo a tiempo. Y en ese momento dijimos, ¿qué hacemos? Porque había borrado la batería, el bajo, la guitarra, todo, ¿no? O sea, todo lo que existía, teclados, todo, ¿no? Y como ellos tenían un buen teclado, que tenía unos samplers increíbles, metimos una bomba. Así te винucridos, te daLOVEme algERda Así te drogues, este me escapó así te винucridos, te daLOVEme algERda Así te drogues, este me escapó Así te drogues, este me escapó Gracias por ver el video.